Aunque se lo he dado personalmente, dar la bienvenida al equipo y al consejero a esta Cámara, que es la suya, nunca mejor dicho, y me va a permitir, sin detenerme mucho, una pequeña reflexión de entrada. Y es que, como usted sabe, vivimos una crisis social, económica y política, como seguramente no se había vivido en varias décadas. Habrá muchas razones. Yo estoy convencido de que la clave de bóveda, o quizás la bóveda que cubre todas las frustraciones, es la situación económica, el desempleo de muchas familias. Le digo esto porque si es legítimo el ejercicio, de hecho es lo que el mandato democrático exige, la labor gobierno-oposición, que haya una contraposición de opiniones, incluso a veces ácidas, decía yo que si en algún momento hay que bajar esa guardia, si en algún momento hay que intentar más la cultura del pacto al que usted se refería antes que la del desacuerdo, seguramente es en el tema del empleo. Y le quiero decir a usted que esa es la disposición de mi partido, disposición que demostramos con el plan de empleo juvenil, donde colaboramos muy activa y lealmente en hacer aportaciones, unas aceptadas y otras que no. Plan de empleo juvenil que terminamos respaldando en esta asamblea y que no nos hicimos una foto, y aunque usted lo sabrá, es bueno que se lo recuerde, porque nosotros pusimos encima de la mesa un programa que nos parecía una de las líneas rojas de nuestras exigencias, que era la voluntad de la consejería de también contribuir al desempleo creando programas de empleo directo a través de los ayuntamientos. Digo también como previo, y lo he dicho a los periodistas, usted es un consejero que parece, es un consejero diferente. He dicho en términos de Mourinho, usted en estas comparecencias que llevamos durante la semana sería el Special One del Gobierno. Y lo es por dos razones, porque es el único consejero que viene a exponer su presupuesto por primera vez. Es verdad que la situación del desempleo no permite periodo de gracia. Sí le digo que, no obstante, cierta indulgencia sí que creo que hay que tener hasta terminar de ver por dónde usted termina encarrilando los objetivos en el área de empleo de su consejería. Y también es especial porque yo no me quiero meter en camisa de once varas, pero lo dice mucha gente. Parece que usted es uno de los príncipes, quizá el primero, en la posible sucesión del actual presidente de la comunidad. Y por eso nosotros le damos importancia a su presupuesto, no solo por el valor nominal que tiene para el ejercicio 2014, sino que es toda una declaración de intenciones de por dónde pueden ir las prioridades del próximo presidente de esta comunidad si es que esto se confirmara. En ese sentido, le insisto que, más que plantearnos una labor que lo podíamos hacer de ir a demoler las líneas presupuestarias que usted ha expuesto esta mañana, más bien a nosotros nos gustaría captarlo para la tarea del empleo, por si en el futuro esta consejería o esta sección pudiera salir beneficiada. ¿En qué cosas queremos que usted corrija el presupuesto que nos ha dado? Mire, el plan de empleo juvenil está bien, hemos participado de él, como vamos a criticar. Ahora, hay un compromiso que se dijo de manera taxativa y expresa cuando se elaboró el plan. Y es que el dinero que se aportaba al plan de empleo juvenil, que siempre dijimos que era mucho menos del que se anunciaba en prensa, pero bueno, eso era una mentira que, vale, podía no tener mayor relevancia, pero sí dijimos que el que de verdad se destinara tenía que ser un dinero suplementario. Claro, si al final usted prácticamente empata en el presupuesto del SEF del año pasado con este, bajo un poquito inapreciable, lógicamente para poder sacar los nueve millones que saca del plan de empleo juvenil los ha tenido que recortar de otras áreas, concretamente el área de formación. Por ejemplo, ella sola tiene un recorte superior a esos nueve millones y medio de euros. Luego, tendría usted que hacer un esfuerzo para que, efectivamente, nadie que padezca un recorte en sus programas pueda achacar su mal a que se les ha quitado el dinero para el ejercicio publicitario del plan de empleo juvenil. Que esto de verdad sea algo más que el presupuesto que teníamos el año pasado. Decir también sobre el plan de empleo juvenil que esto más bien requiere una explicación, porque sobre los compromisos que había establecido en el plan cuando se elaboró se han modificado las cantidades. En uno de los programas a mayor, un 300% por encima, en otros dos programas, el de escuela hasta ayer y el bono empleo joven, por debajo. De todas maneras, le digo, por las conversaciones que mantuvimos en su momento, que, como es un programa experimental, de alguna manera las cantidades no podíamos hacer una valoración de si eran escasas o se pasaban, porque depende mucho de la demanda. Y dijimos que esas cantidades, los grupos de la oposición, por lo menos, las someteríamos a juicio una vez que sacáramos las primeras ofertas de programa y viéramos, lógicamente, si la demanda excede sobre la cantidad, diremos que estamos por debajo y, si en algún programa sobra, pues la razón contraria. Les vamos a pedir también algo que usted ha dicho en sus declaraciones de prensa y lo relaciono con nuestra línea roja anterior, y es que la necesidad de un programa de parados de larga duración. Le digo, se lo escucha en prensa, quizás esa sorpresa que usted nos anunciaba para un poco más adelante tenga que ver con eso. Ojalá que sea así, pero le insisto, nosotros creemos que hay margen presupuestario para que se creen varios miles de empleos directos de la Administración autonómica a través de corporaciones locales que deberían tener como objetivo los jóvenes y parados de larga duración, fundamentalmente destinados a aquellas familias que tienen todos sus miembros en paro. Un dato positivo que usted lo ha reseñado y que yo no le quiero quitar la razón. Efectivamente, hay un crecimiento importante del presupuesto destinado a que los parados se conviertan en autónomos. Sabemos que la salida hacia autónomos a veces responde a un proyecto empresarial. Muchas veces, por desgracia también, es una salida a la desesperada de familias que se encuentran sin ningún tipo de solución y quizás con algún dinero en el bolsillo, posiblemente por las indemnizaciones o por otro tipo de cosas, dicen «vamos a intentarlo». Le digo esto por una reflexión que le haré ahora más tarde, porque con la economía social yo le quiero hacer consciente de una cosa. Bueno, ellos han firmado el pacto, no tanto con la ilusión y el afecto de saber que están en las dimensiones justas que necesitan, sino más bien, voy a ser crudo, es un pacto de supervivencia frente a la tijera de Bernal. Un poco el virgencita, virgencita, que me quede como estoy, porque ya hace dos años se les planteó el presupuesto cero y aquello lo llevan en la memoria histórica del movimiento y vamos a ver si amarramos esos cuatro millones que usted dice. En fin, no vaya a ser que las cosas sean peores. Pero sea consciente de que no se está del todo satisfecho porque la demanda que existe es superior al dinero con el que se cubre. Y decía yo de hacer una reflexión de estas dos historias, y es que podemos estar cometiendo un error de visión estratégica en un sentido, subir autónomos y no subir economía social. Y es que está de sobra demostrado que cuando dos o más trabajadores se asocian, cuando dos o más trabajadores se asocian, la pervivencia del proyecto empresarial es mucho más larga que cuando se va de manera individual. Luego, si potenciamos la salida individual en términos macroeconómicos, tendría mucho sentido que diéramos ayuda para salidas de tipo colectivo. Y en este caso la economía social, no hace falta que yo se lo explique, se ha demostrado ser un buen valor de refugio para aquella gente que cae víctima de la crisis. También tendrá que corregir. Señor Oñate, le recuerdo que debe dejarle tiempo a su compañera. Pues yo, abusando de su general, señor presidente, de su generosidad, le recuerdo que en la junta de portavoces hablamos que esta consejería era macro y que íbamos a tirar un poco. Yo, de todas formas, voy de manera vertical a decir tres cosas más. Una es que en esas víctimas del plan de empleo juvenil, o no sé, debe usted corregirlo. Ha usted dicho que el papel de las corporaciones locales es importante. Le recuerdo que en 2012 había un presupuesto de 31 millones de euros y que este año ya nos vamos a ir a 5,2, un descenso del 83% en dos años que habrá que intentar corregir. Como el empleo y la discapacidad, que he dicho sin menoscabo. Bueno, o año a año venimos. Bueno, la discapacidad vuelve a sufrir un tajo, que estábamos en siete millones, los pasamos el año pasado a cinco y este año nos vamos a 3,3. Luego, sí que hay menoscabo del empleo y discapacidad dentro del programa del SEF. Podría referirme, pero me lo va a explicar usted, la evolución de los ingresos. Lo dejaremos para ahora después. Y solo le diré una última cosa, que es terminar por donde empezaba. Y es que usted lo decía y yo se lo repito, estamos dispuestos al pacto. Y además no al pacto durante el ejercicio 2014. Nosotros le ofrecemos una alianza, por lo menos con el Grupo Socialista, para las enmiendas que podamos presentar ya a este presupuesto y que se demuestre con… En fin, yo sé que ustedes se van a guardar, por razones políticas, determinadas partidas muy concretas que van a subir para vender en prensa que han salvado. Bueno, vamos a ver si una de las que rescatamos son justos los programas que padecen con este presupuesto. Si es así, no tendremos el menor menoscabo en salir a la tribuna a elogiar en el debate final los movimientos que ha hecho usted en su consejería. Gracias, señor Oñate. Señora Clavero. Muchas gracias, señor presidente.